¡Gracias! ¡Buenas noches, animalitos, gentes! ¡Qué hermoso! ¡Qué placer volverles a saludar aquí a través de Telecadena con los del cuarto! ¡Bienvenidos, ánganos! ¿Cómo están ustedes todos? ¡Ami Martínez y el marmachatare! ¡Saludos, mi querido cuartero! ¡Ayer cumpleaños! Bueno, no cumpleaños, ayer. ¡No cumpleaños! ¡Hoy en relajo, papá! ¡Le celebramos a la capital ayer! ¡Qué bonito estuvo! ¡Estuvo espectacular! ¡Súper bien! ¡Nada de tú, a los capitalinos! ¡La pasamos súper bien ayer! ¡Así que saludos a todos los nacidos y los hijos adoptados de esta ciudad! ¡Con muchísimos, muchísimos problemas! ¡Pero sobre todo con mucha gente que quiere salir adelante! ¡Con muchas fuentes y edificios ahora en nuestra ciudad! ¡Sin agua! ¡Pero sin agua! ¡Ahí estamos luchando! ¡Señoras y señores! ¡Hoy tenemos un gran programa! ¿Sí o no, mi querido cuartero? ¡Programazo el que se viene hoy! ¡Así que no se nos pierdan ni un segundo tan siquiera! ¡Señores y señores! ¡Pero antes enfoquemos el sillón de la justicia! ¡El sillón de la justicia! ¡A ver qué viene hoy! ¡Hoy vamos a presentarlo uno por uno! ¡Le parece, mi querido cuartero! ¡Le parece muy bien! ¡Señores y señores, hoy en la cuartería nos acompaña el orgullo de la colonia... No, la residencial! ¡Residencial! ¡Ah, sí! ¡La residencial! ¡Sí, porque es circuito cerrado! ¡Sí, es circuito cerrado! ¡Aunque él vive en la acera! ¡Él no vive en ninguna casa! ¡Sí, porque él se queda durmiendo en los carros afuera! ¡Sí! ¡Él no vive en la casa! ¡Vive en la acera! ¡De la residencial de Alla Oriente! ¡Jorge Manuel Aventaño! ¡Bien, marido Jorge Manuel! ¡Grande Pepe, bienvenido a Pepe! ¡El hombre de acero, Pepe! ¡Que se ría, que se ría! Este hombre todos los sábados la gente de la Bella Oriente lo recoge con pala. Vamos a recibir ahora a quién? ¿Al orgullo de quién? ¡Al orgullo de la paz! ¡Un hombre! Su familia se siente muy orgullosa, un hombre que ha actuado en 15.000 películas aquí en Honduras con un recorrido y ahora quiere ser la propia. ¡Ah, qué bueno! ¿La fotografía? Sí, sí, pero... ¡Solo le importa a él! ¡Solo le importa a la gente de la cuadra donde él vive! ¡Señores y señores! ¡Jack O'Brien! ¡Sí, bienvenido Jack! ¡Jack, bienvenido! ¡We love you! ¡Jack! Este hombre, el hombre que ha hecho teatro, ha hecho cine y ha hecho maldades también con muchas mujeres. ¡Haya la paz! ¡Haya la paz! Y hoy le recibimos también a... ¡El hombre más hermoso! ¡Dice él que no es más bonito que Jan Paul! No, pero fíjate que... No, no, sí, no. Definitivamente que se va a los penales con Jan Paul, no solo eso. ¡Ha marrado ya! Se va a casar en diciembre. Ella se casa, coqueto, como no, a ver... ¡El señor Fabián Dazaed Peralta! ¡Por Ruy de la Kennedy! ¡Bien! ¿Qué tal, Lázaro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Este hombre... ¡Qué hombre guapo! ¡Ya marró, ya marró! ¡Ya! ¡Ya este hombre está fijo ya! ¡Y se va a marrar los ritos después en el hogar! ¡Y el hijo de... ¿De Morazán? No. ¿Del hijo de quién? ¿De quién? ¡Ah! ¡El hijo pródigo de Buenos Aires! Un hombre muy talentoso, bailarín, comediante... ¡Y le pone agarrón! ¡Qué ganas de que es el Luzca! ¡Señores y señores! ¡Lucho el solcero! ¡Míralo! Le dije que me quedé en el carnaval... ¡No me crees! ¡Estuvo de cumpleaños! El tercero, para irle bola... Bueno, recibimos y el cuartero y a todos mis queridos amigos de Operaciones... ¡Gracias, don Alex! ¡Gracias, don Alex! ¡Gracias, don Alex! ¡Pobre que... Douglas ahí en arriba... ¡Amanda ahí arriba, Marito ahí arriba! ¡Gracias, don Alex! ¿Con qué arrancamos? No le podemos decir... ¡Vivo Mangregor! ¡Riveo, Anis! ¿Con qué arrancamos? ¡Con Moncho! ¿Con Moncho? ¿Estuvo con tío Facundio? Con tío Facundio... Sí, lo quiere, lo ama... ¡Vamos con Moncho y el tío Facundio aquí en Local Farta! ¡Arrancamos cuartos días! ¡Bien! ¡Bien! ¡Papi, qué pedo el loco! Mira, loco, que aquí me agarró la noche, andaba con mi tío, ¿me entendés? Comprando unas hondas, con mi tío Facundio... Y el viejo, ¿no ves que me encontró con el alero, con ese viejo basura que está ahí, vos? Y encontrado con otros manes, vos, y vino a vivir aquí a la esquina, loco... ¡Ese viejo espío, pajero, loco! Mira, con tal de que yo me robe el vuelto, ¿me entendés? Cuando me mando a traer las caguamas... ¡Ja, ja! Por eso es que ando con el viejo, ¿me entendés? ¿Me entendés? Nos lo ando cuidando, el viejo, vos... El viejo basura... Pero veníte, loco, y vas a escuchar las perras que echa, tío... ¡Veníte, loco! ¡Vení a una pausa! ¡Está de ramón! ¡Eh, tío, cómo está! ¡Ahí está la pironga! ¡Ahí está la pironga, tío! ¡Ya vamos a esta... ¡Ahí está de ramón! ¡Ahí! ¡Ya está de ramón! ¡Péreme algo ahí, tío! ¡No es la basura, mi! ¡Me diste el vuelto! ¡Ya, tío! ¡Veníte, tío! ¡Veníte, cuéste, cuéste! ¡Cuéste, cuéste, cuéste! ¡Ah, la, 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 la! ¡Ese es buenísimo! ¡Ese es buenísimo! ¡Ese es buena, primo! ¡Ese es buena! ¡Yo, yo, yo fui testigo! ¡Escucha! ¡Va, va, 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 va! ¡Déle, primo! ¡Estaba en el río ya, va! ¡Sí, ya! ¡Me estaba echando un chacuzón! ¡Eran como eso de las seis de la tarde, va! ¡Ya! Y en eso, en eso, entonces yo miro a una mujer así con el perro para adelante, así... ¡No! ¡Refiere! ¡Así como ramón! Sí, entonces, yo me estoy poniendo el pantalón, porque recién acababa de nadar... Y a la hora de la hora me dice... ¡Toma tu teta, que soy tu nana! ¡Cierto! ¡Uy, uy! Cuando me dice eso, mira, papá, ¿le voy yo sí o no, primo? ¡Sí, me fue con todo! El primo no estaba ahí, pero el primo sabe que es cierto... Me voy de un solo, con de la sucia, y le digo... ¿Quién sos vos? Me dice... ¡Soy la sucia, toma tu teta, que soy tu nana! Y en eso vengo yo y le digo... ¡Pues, era sucia, Leo! ¡Porque ahorita mismo y... ¡La pesca de este pueblo! ¡La meten al rico, comienzo a bañarla! ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! Y ese día, se acabó la sucia y los gustos en el pleno. ¿A ver por qué? Porque después era la limpia. ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Por eso es que ya no sale, entonces! ¡No! ¡Ah, mira! ¡Y allá andan los guirros, papá, primo! Sí, dos... ¡Pero es un sucio, pero es un sucio! ¡Qué pájara, je, mi tío! ¿Qué estás diciendo? ¡Nada, tío! ¿Cuál paja de qué? ¡Nada, tío! ¡Qué macizo, qué macizo! ¡Ale, trae las otras, mejor! ¡No, primo! ¡Tenemos esto, primo! ¡Tíres otra historia, pero tíres! ¡Tíres otra, tíres otra, tíres otra, tíres! ¡Sí, tíres, tíres! ¡Hablando de otra, tíres otra, tíres! ¡Tíres, tíres, tíres, tíres! ¡Pues está un día llevando al pueblo, bajando el camino, sí! ¡Ah, oscureles! ¡No me ha dado el título! ¡Tíres, tíres! ¡Tíres, tíres, tíres! ¡Tíres, tíres, tíres! ¿Cuánto te doy? ¿Qué más está vos? ¿Cuánto te doy? ¡Cuálate la fuente, hombre! ¿Te lo compraste un churro para dos? ¡Es cierto, tío! ¡Es cierto! ¡No, nada, tío! ¡Es que es el jinete sin cabeza! Y entonces sí. Entonces le pregunto, ¿va? Le comienzo a hablar y le digo ¿Qué pedo? ¿Cómo es que es, tíres? Y me dice que yo soy el jinete sin cabeza. ¡Ese caballo no se agarra así! Ese caballo entonces lo bajo al jodido, me monto yo y lo comienzo a jinetear y me dice Papa, me dice, yo no vuelvo a asustar a nadie. Me dice, yo no sabía jinetear. Usted es el bravo que sabe jinetear. Y desde ahí se terminó el jinete sin cabeza. ¡Es cierto, tío! ¡Es cierto, tío! ¡No me respeto! ¡No, pero ya qué hora la tiras, primo! Ya vas a ver qué pedo. Me está durmiendo, primo. ¿Y usted no sabe la historia del hombre de la carreta? ¡Ay, primo, cuéntese! ¡Qué buena! ¿Cuál es el hombre de la carreta? El hombre de la carreta, tío, el que sale aquí en las noches, que aparece un hombre con una carreta. ¿El que sale aquí en la carreta? Tío, aquí sale en la carreta, tío. ¿Pero qué hace ese hombre? La carreta no me la había contado. ¿Qué es lo que hace ese hombre? El hombre de la carreta, tío, un hombre que viene. Y al que está fondeado, se lo dobla. Bueno, bueno, bueno. Ahí, ahí, ya saben, que el que se duerme, pues se lo llevo a la chingada. ¿Cómo? ¿Cómo a las doce? ¿Por ahí qué hora es? Está tempranito, si apenas son las 10 y 40. Mirad, por cualquier cosa, este... Mirad, por cualquier cosa, cuídame, ¿oíste? Porque vos sabés que cuando yo me escondeo, entonces yo de repente amanezco allí, y la última vez apareciendo la vecina, ya. Lo que pasa es que aparecí en el cuarto del marido, entonces vos me entendés. Yo lo voy a cuidar, tío. ¡Es un sacudillo macho! Yo lo voy a cuidar. ¡Es el macho, es el macho! Sí, sí, sí. Yo lo he tapado porque eso de la carreta me... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Otra historia, pero tráigas en la pida, ya la tráigas. ¡Primo! Tío, está en el lago de Ojoa, y veo que solta que hayas semejantes ballenas como de 50 metros. ¿Es cierto? No, pero que me quiero ir, ya es tarde, güey. No, no, no. ¡Fuera! Y la ballena yo la... ¡Una ballena en el lago de Ojoa! Yo la maté a machetar. ¡Ah! ¡Oquí viene la wiii! ¿Usted hueá? ¡Ey! Tío, ya son las 12, hombre. ¿Qué pasa en las 12? Vamos a amanecer. Vamos a amanecer. ¡Una de verdad! ¡Pam! Ya va a salir el hombre de la carretera, hasta ahora sale, loco. ¡Eso es paja, hombre! No, pues en el 2011, tío. ¡Pamá! ¿Usted es que saca esto? ¡Exítenlo! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Amigo, se mira que gran galón, ¿no? ¡No! Para qué. Me agarré a las 5. El chico estamos chupando aquí a una muchacha. ¡Ah, huevo! Ya de ratito, ¿no? Pero se mira algo cansadito ya. ¡No! ¡Firme! 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 ¡Siempre! ¡Siempre! ¿A usted no le da miedo estar por esta zona? ¡No! ¿Y qué pasa? Su sobrino no me va a cuidar. ¿Qué? ¡Ah! ¿Su sobrino no lo va a cuidar? Muy bien. Ese es bueno porque dicen que pasan cosas aquí. ¡Ah, no, no! ¿Qué sabe el hombre de la carretita? ¡Ah! ¡Es paz! ¿Para qué pasa? ¡No! Dicen que será cierto. ¡Eh! ¡Vuelvan a creer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ese es el hombre de la carretita! ¡Ah, carajo! ¡Tiene un raíz de burro! ¡Tengan cuidado! ¡Voy a amear! ¡Voy a amear, primo! ¡Voy a amear, primo! ¡Voy a amear, primo! ¡Voy a amear, primo! ¡Ya no hay huevos! ¡Voy a comprar, hermano! ¡Compartamos, señor! ¡Vamos! ¿Me va a dar de la suya? ¡Tirala, tío! ¡Tirala, tírala! ¿Estaba rico, amigo? ¡El chazo! ¡Ah! 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 ¡Eh, pues! ¡Tío! ¡Me voy a comprar la birra! ¡Ya vengo! ¡Deme la billetera! ¡No te preocupes! ¡Queda en buenas manos! ¡Ok! Tranquilo, muchacho. ¡Ay, papi! ¡Y mi tío! ¡Loco! ¡Y mi tío, vos! ¡Ya! ¡Ay! ¡Hijo de pucha! ¡Loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Loco! ¡Y mi tío! ¡Y mi tío! ¡Y mi tío! ¡Eh! ¡Vamos, chica! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡A dónde me llevas! ¡Yo no te llevo! ¡A dónde me llevas! ¡Yo no te llevo! ¡Ah! ¡Ya te traigo! ¡Ay! 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 ¡Culeto! ¡Culeto! ¡Ay! 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 ¡Culeto! ¡Culeto! Tío, cálmese tío, cálmese, cálmese Ahí está subido, ahí está subido ¡Ay tío! ¡Ay tu culpa! ¡Ay tu culpa mía! ¡Ay tu culpa mía! ¡Ay tu culpa mía! ¡Ay tu culpa mía! Mi tío, como yo tengo la culpa, te lo mandan a andar chupando, vea, ahí viene ¡Ay! ¡Cuál es esta! ¡Cuál es esta! ¡Cuál es esta! ¡Cuál es esta! Ya tío, ya pasó, ya pasó ¡Para la próxima loco! ¡Recordá que! Julito Bondiado no tiene dueño ¡Aceria! ¡A Polonía! ¡A Polonía! ¿Qué recordá quién te lo dio? ¡A Polonía! ¡A Polonía! ¡A Polonía! ¡A Polonía! ¡A Polonía! ¡A este no lo traigo! ¡A este me lo llevo! ¡Cuál es esta! ¡Cuál es esta! ¡Cuál es esta! ¡Ay tu culpa! ¡Me lo dijo mucho! Me lo dijo mucho Me lo dijo mucho En mi vida yo soy así Lo mismo diría Moncho En mi vida yo soy así Sí, él es así Él es auténtico Ahí está Moncho, mi querido cuartero Así es, nos vamos a una breve pausa comercial No se vayan, no se pierdan ni un segundo este programa Porque va a estar buenísimo Ya regresamos, cuartería Bueno, señoras y señores Continúa el redajo Esto es Nota y Cuarto por Telecadera Gracias Gracias, mi querido cuartero La próxima semana Tegucigalpa está cumpliendo años Sí, Tegucigalpa Entonces yo quería preguntarle aquí a nuestra cuartería El 29, ¿verdad? Sí, sé Es que yo sé la fecha El 29 No, tú lo sabes Pepe, ¿qué es lo que más te gusta de Tegucigalpa a vos, Pepe? Lo que vas a decir es que es lo más bonito de Tebu O lo mejor de Tegucigalpa Lo mejor es la comida, hermano La comida Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene diferente la comida de Tebu? Es que aquí hay que encontrar de todo, hermano Nosotros somos el centro de acopio de la cultura hondureña ¡Súrgale! ¡Vámonos! No, más bien Definitivamente Más bien, no, cuando dice algo Habló el tapón amarillo Sí, ahorita Bueno, es que es algo inteligente porque no ha tocado Luis Dímelo ¿Y vos qué es lo que más te gusta de Tegucigalpa? Lo que más me gusta de Tegucigalpa es el barrio que me vio nacer ¡Órale! Buenos Aires Ahí, ahí Paco No me preocupo cuando me toca Sí, es que le está pegando Buenos Aires Y tanto que quieren lucir a cadena de ustedes ¿Por qué Buenos Aires? Es un barrio icónico de Tegucigalpa Un barrio muy importante de Tegucigalpa Tiene mucha historia ¿Pero por qué tienes que decir alcohólico? No, icónico ¡Icónico! ¿Y por qué me señala amigo? No sé No, eso ni pienso en Pepe ¡Icónico! ¡Ajá! No, grandes actores, grandes futbolistas Toda la belleza que está en Buenos Aires ¿Qué futbolistas han salido de Buenos Aires? Junior Izaguirre Juan Manuel El Gato Cuello ¡Uy! Min Navarro ¡Uy! Min Navarro Un cato clín salgado ¡Ya, ya, ya, ya! Saludos a Buenos Aires Es un barrio de mucha tradición Con gente muy importante menos Luis ¡Mi madre! Vamos menos Daza, ¿qué es lo que más te gusta de Tegucigalpa? Bueno, quiero aprovechar antes de contestarte Quiero mandarle un saludo a una tía mía Que lamentablemente está interna Y que quiero mandarle saludos y fuerzas Escucha, pero ¿qué? ¿Está bien tu tía? No, es que ella está trabajando Entonces está interna ¡Qué broma! Oye, ¿qué chiste más malo? ¡Qué broma! Yo iba a preguntar ¡Malmo! ¿Quién de la familia? ¡Guardame el puñal! A mí lo que no me encanta de Tegucigalpa Es el clima de Tegucigalpa ¡Bueno! ¡Para! 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 Escuchadame, loco Con estos calores Obviamente no Pero el clima de Tegucigalpa en sí Es muy, muy rico El clima de Tegucigalpa ¡Era muy rico! A mí me encanta el clima de Tegucigalpa ¡Era muy rico! Para otras ciudades que son más calientes Y vos, Jack Vos no sos capitalino Pero... No, obviamente Pero me encanta Pues la gente Aquí vive mi abuela Y eso para mí es todo Es especial Saludos para mi abuela Que la amo La gente es lo que más te gusta A propósito ¿Por qué te sentas así como director? Sí Ya no sé Como Martínez con César Sí, me has comenzado la película ¿No viste que esto es de estilo? ¿Sabes por qué? Les pregunto Porque el video parodia Es de Guns N' Roses Así es Pero no se llama Guns N' Roses Chimba y Flores No hay Guns N' Roses Es Chimba y Flores Y la canción se llama Capital City Sí, de Paradise City La rola la parodiamos Esta semana Vamos con el video parodia No hay Guns N' Roses Les presento la capital El centro y donde todo Aquí es un lindo Despique Aquí todo es un riqueo Les presento la capital El centro y donde todo Aquí es un lindo Despique Aquí todo es un riqueo El centro y donde todo Es la capital de los hondureños La que parece que no tiene dueño Y el hotel de sobre todo se hace sufrir Vivir en este cagadal No importa donde miras Ese trance es un solo despique Para que sirve o a quien sirve El tráfico en el día es infernal Que ver que hoy que se va a armar Sale mejor caminar Les presento la capital El serito de todo aquí es un lindo despique Aquí todo es un piqueo Les presento la capital El serito de todo aquí es un lindo despique Aquí todo es un piqueo En el mercado parece una guerra Es la plaza central cada día más fea Contaminación y cerros pelados Soy gratuito usted, dígame dónde está No era que venía a trabajar Les presento la capital El serito de todo aquí es un lindo despique Y... 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 Correr, que vamos a hacer, el gran soler, vamos a correr Les presento la capital, el serito de todo, aquí es un lino de Spiguel Les presento la capital, el serito de todo, aquí es un lino de Spiguel Spiguel Bueno, ahí estaba El video parodia de esta semana Sí, quedó buenísimo Salud para Elías Espinal, que fue el que la cantó, nuestro querido amigo Elías Es cierto, Elías Lógicamente, ¿verdad? Señores, vean lo que tenemos aquí, no sé si ya rato se están preguntando ¿Qué tienen ahí? Pues, ten pendientes porque hoy tenemos de visita a unos genios catrachos Que nos van a hacer un recorrido virtual por dos lugares Entonces tengan cuidado porque... Nos van a ayudar por el túnel que ha hecho papi a la orden Y nos cuenta de nivel... No, no, pero con una montaña rusa Pero yo le digo, que hagamos una represa ¿A ustedes qué es lo que más les gusta de la capital? Y es cierto, ¿qué es lo que más te gusta de la capital? Pues, mucha de la gente me ha dicho que yo Entonces... No, no, no No, o sea, no Sí, pero ¿qué a vos? ¿Qué te gusta de la capital? Algo bonito Las mujeres, las mujeres vas a decir Mira, lo que tiene Tegucidad, ¿sabes qué me gusta mucho de la ciudad capital? Es... ¿Las mujeres? ¿Qué te dan crédito en Electra? Su gente ¡Golazo! ¿Sabes por qué? Porque aquí es, como es el punto neurálgico, político de Honduras Aquí se sufre bastante muchas cosas Sí, eso es cierto Y la gente, ahí está al pie de la bandera Entonces creo que la gente, la gente que viene de afuera La gente que nace aquí, eso es lo que más me guste a vos En particular A mí, a mí, fíjate que me encanta mucho Las mujeres No sé, yo soy de Comayagüela Pero me encanta, me fascina Esos lados de la Torucagua El Zonal de Lén El Centenario La Pote, la 3 de Mayo Y todos esos lados, no sé Tienen algo, no sé qué Pero me encanta Comayagüela Tiene batería El cundí nos va a invitar a una sopa un domingo Sí, vamos a la pausa Vamos a la pausa Bueno, continuamos en lo del cuarto Y se acuerdan de unos genios que les habló Sammy Martínez Que teníamos aquí Pues se los presentamos, señoras y señores ¿De quién se trata, muchachos? Le damos con un aplauso, por favor A Daniel Díaz y a José Godoy De Realidad Virtual Honduras o Virtual Vía Honduras Así es Así es Mucho gusto, José Mucho gusto, Daniel Háblenos un poquito de Realidad Virtual Honduras ¿De qué se trata esto que ustedes traen? Bueno, nosotros somos una empresa Que se especializa en el desarrollo de experiencias de realidad virtual Y realidad aumentada para marketing y entretenimiento Específicamente ¿En qué nos basamos? Pues, creamos experiencias para vender productos O para, en este caso, que vamos a probar ahorita A todo el elenco del cuarto Una experiencia para entretener Daniel, ¿hace cuánto tienen ustedes de estar con Realidad Virtual Honduras? Nosotros el próximo mes cumplimos un año Un añito De estar trabajando Ay, están haciendo cosas grandes Y tenemos varios proyectos Alrededor de 10 proyectos grandes Cada uno de ellos Qué bueno, excelente ¿Qué tan real es lo real? ¿Cómo es lo virtual? Pues con esta plataforma que construimos Todo es súper real Ok, todo el programa Los gráficos Todo es creado por ustedes Desde cero Todo es 100% creado Yo soy el jefe de desarrollo Soy el encargado Yo soy yo-yo ¿Cuántos años tenías Daniel? Como debe ser Yo tengo 21 años ¿Qué estabas haciendo los 21 años vos? Nada Es que de eso quería hablar Un amigo Digo porque ahora existen estas cosas Y hay realidad virtual Y que uno se asusta Que me voy a caer Un amigo le pasó eso Me dijo Ven y tráeme al campito Me dice Porque no podía cruzar un zanjito así Pero andaba en otros efectos alucinógenos O sea, no era realidad virtual Era bebida virtual No puedo pasar ese barranco Decía Era otro tipo de Realidad virtual Que estaba viviendo en ese momento ¿Cómo dice Cuartaro? Que si Elmer quiere saber Que esta realidad virtual Es similar a esa Sí, sí Eso es lo que quiero saber Unas efectos por bebidas raras Y otras efectos por el casco Es otro tipo de realidad O sea, y usted ¿Cuál es el cargo que ocupa en la empresa? Yo en este caso soy el gerente Y encargado de conseguir Todos los proyectos de marketing Ok, entonces estamos hablando Como que Mark Zuckerberg ¿Cómo se llamaba? Con el que lo demandó Steve Jobs En red social Sí, yo sería Steve Jobs ¡Eduardo! Ay, se me olvida el apellido Eduardo Y él es David Bosniak Está bueno El que crea las cosas Y el que las vende Y el que las vende Está bueno Pero no se vayan a dividir Sí, sí, sí Buena mancuaria ¿Qué están haciendo? Sí, sí, de verdad Ok, entonces Para que ustedes vean Lo que hacen estos chavos Hoy tenemos la prueba Tenemos dos videos Que ellos realizaron Dos videos de realidad virtual ¿Verdad? Que nos van a presentar Y yo quiero que uno de ellos Es el cuartero ¿Nos pueden dar la prueba? Venga, cuartero, por favor No sé si podemos Sí, la prueba con lo de Venga, un aplauso Aquí está Franklin Un aplauso para Frank No se quiten los lentes Que se mira bien bonito Con los lentes Se parece a que Venga, mientras ahí Calibran Explíquenos ¿Qué es lo que va a pasar Ahorita con Franklin? Ahorita vamos a probar Vamos a hacer una experiencia Donde él va a vivir Un recorrido extremo Que queramos ¿Qué más extremo Que subirse a una montaña rusa Donde tienes que ir parado Y sin a dónde agarrarte? Ok, ok ¿Cómo se llaman esos? ¿Ya estás? Ahí está la nube ¿Estás bien? Sí Queremos que arranque Señoras y señores Comenzamos Con realidad virtual Honduras El cuartero ahorita Va a ser el recorrido En la montaña rusa Si grita así Imagínate que vas por el reparto ¿Está bien? Listo Sí, silencio Ahí va Aquí va, hay que ir para arriba Sí, vas para arriba Ok, habiendo los lados Es importante Eso, bien Bien, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, no, me estás desnudando Ay, no, me estás desnudando Me estás desnudando Ay, no, me estás desnudando Ay, no, me estás desnudando Ay, tranquilo Ahí vas Ay, ay, tranquilo ¿Qué te pasa? Suéltelo, suéltelo Tranquilo, cuartero Tranquilo No, soltémoslo No, soltémoslo No, soltémoslo No, soltémoslo No, soltémoslo No, no, calmate Tranquilo, tranquilo Esperate, tranquilo Ok, ok Ahí está Ahí está, vos solito No, no, esperate, esperate Tranquilo Calmate, Franklin Está sudado este hombre Tranquilo, ya Ahí vas, ahí vas Bien Agachate, agachate Agachate, agachate 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 Tranquilo 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 Vamos, aguante, aguante Ya va a terminar Ya va a terminar Soltémoslo No, 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 soltémoslo No, no, solo No, no, dale Dale, dale Mira para los lados Mira para los lados Mira para los lados Eso, eso, bien Tranquilo Raki, baja Tranquilo Bien, bien Un aplauso Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Ya! 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 ¡Está todo sudado! ¡Ya! ¡Subó el portero! ¡Venga! ¡Subó el portero! ¡En poco que me leí! ¡En poco que me leí! ¡Mire, mire! ¡Ahí, ahí! ¡Aquí que me he la! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelento! ¡Vamos a ver! ¡Un aplauso! ¡Que valiente! ¡Que valiente! ¡Vamos Fabián! ¡Venid! ¡Vamos ahora! ¿Que es la otra que tenemos? Este ya es... Este es un recorrido por Ciudad Blanca. Ok. Que es una... Trabajamos con arqueólogos y con biólogos que están en este momento... Haciendo todo. Haciendo investigaciones. Haciendo investigaciones. Entonces tratamos de hacerlo lo más real posible. Perfecto. Perfecto. ¡Viene! 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 ¡No nos tocamos! ¡Viene! ¡Dale! ¡Agárralo! ¡Vamos! ¡El remo! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está. Ok, ya lo tiene. ¿Lo agarraste? Creo que ya lo tiene. ¡Hablá! ¡No sale! Atrás, atrás. Ok, ok, ahí. Apunta para atrás. Apunta para atrás para tus... ¿Este es? Ok, apunta para atrás y camina para atrás. Ahora ahí. Ahora acercate el remo. Acércate el remo. Ahí está, ahí está. Agárralo. Pero que usted acérquese, sigue. Ahí lo tiene ya. ¡Eso! ¡Bien! ¡Subite a la balsa! ¡Subite a la balsa! ¡Subite a la balsa! ¡Subite a la balsa! ¿Dónde tiene la punta del... ¡Mire su remo! No, el otro lado del remo, ¿dónde está? ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rema! ¡Rema! ¡Pegue el remo al agua! Ya había remado antes. Vamos, ¿y para dónde vas? Tranquilo. ¡No! Es que esa es la otra... ¡Ahí! ¡Bien! ¡Mételo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Qué inútil! ¡Métete al agua! ¡Métete al agua! ¡Métete al agua! ¡Tirate y te metes al agua! ¡Métete al agua! ¡Métete! ¡Caminada! ¡Dale! ¡Métete! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡No! ¡No lo da! ¡No lo da! ¡Tienes que pegar el remo al agua! ¡No! ¡Ok! ¡Ok! ¡Para! 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 ¡Quita! ¡No! ¡No puede ser! ¿Se lo puede poner uno de ustedes para mostrarnos el recorrido? ¡Soy un desastre! ¡Ahí está! ¡Vamos acá! ¡Daniel se lo va a poner! ¡Vamos a ver! ¡Daniel se lo va a poner! ¡Vení! 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 ¡Vení acá! ¡Vení! ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¡No sentí nada porque no avacé! ¿Se ve? ¡Sí! ¡Se sentí que está! ¡Sí! ¡No pude agarrarlo! ¡No puede hacer nada! ¡Ahí va! ¡Hoy sí! ¡Vamos a ver a un experto haciéndolo! ¡Ahí está el remo! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Y vos que pasas jugando play todo el tiempo! ¡Mirá ahí! ¡Ahí está! ¡Qué fácil! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Tenés que pasarte al otro lado! ¡Sí! ¡Para poder hacer el recorrido normal! ¡Exacto! ¡Ok! ¡Súper bien! ¡Ahí vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya te puedes bajar! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ahora se va a bajar de la balsa! ¡Y vamos a caminar un poquito! ¡Ah! ¡Vamos caminando! ¡Vamos viendo el paisaje! ¡Ah! 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 ¡Ahí hay un chancho! ¡Cuidado! 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 ¡Interesante! ¡Interesante! ¡Un aplauso para estos chicos! ¡De verdad! José de verdad! ¡Felicidades por lo que empiezan! ¡Apenas tienen un año! ¡Imagínense lo que van a poder lograr cuando tengan unos 5 años ya en esto! ¿Qué planes tienen mi querido? Bueno, primero que todo ya es comenzar a exportar las experiencias internacionalmente y en noviembre y diciembre vamos a lanzar la primera experiencia hecha por un estudio hondureño en Steam. Ok. No sé si alguno de estos juega por computadora en Steam. Ya van a tener orgullo que si buscan esa experiencia saben que es por un estudio hondureño. Ya el otro año comenzamos también a combinar lo que es la mecatrónica con lo que es realidad actual. Por ejemplo, vamos a tener un carro que cuando vos mueves un timón el carro se mueve para los lados y esos son los dos planes que tenemos para el otro año. ¡Muy bien! ¡Un aplauso para estos grandes emprendedores! ¡Gracias! ¡Orgullo de nuestro país! Y tienen los contactos para que cualquiera quiera, se anima, tiene su empresa, quiera apoyar a estos muchachos también y apoyarse con su empresa, promoverla de una manera más tecnológica. ¡Aquí está! ¡No la política! ¡Apoyen! ¡Apoyen el talento que hay en nuestro país! ¡Tenemos gente capaz! ¡Gente inteligente! ¡Qué es Cuartería por continuar disfrutando de los del Cuarto por Telecadena y al fin va a haber reto o no va a haber reto! Por supuesto mi querido Cuartero, hoy tenemos un reto muy interesante, muy didáctico. Hoy van a haber dos equipos, Jack va a ir con Daza y Pepe va a ir con Luis. Él es mi mejor amigo, aunque Pepe se enoja es mi mejor amigo. Y dice que ese traje al reto es muy fácil, aquí tenemos unos vasos con la cámara de mi querido Alex. ¡Uy, semisita! Tenemos unos vasos, 6 vasos por cada equipo. ¿Y qué le vamos a hacer? Porque van a tener que hacer nada, solo van a agarrar un vaso y van a llevar con los labios así. ¿Con lo que? Uy! ¡Naaa! Uy! ¡Ay se me cayó! ¡Namete! 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 ¡Van a llevar el vaso, vení! ¡Namete! Lo van a llevar y lo van a colocar acá. ¿Cuál es la idea? Poner una línea de tres vasos abajo, dos arriba y uno al final. ¿Hacer una torre? ¿Está fácil? ¿Lo van a hacer? Vamos, señoras y señales, sin práctica, van a agarrar cada uno, listos los dos equipos, listos los dos equipos, vamos a dividir aquí, listos los dos equipos, Aldo, todavía no, todavía no, todavía no, es con la boca, es con la boca, grabando nuestra reputación. A la cuenta de uno, dos, se arranca, se gana, se gana, hay más con el, póngalo, no hay más, sin las manos, sin las manos, sin las manos, vamos, vamos, se cayó, se cayó, póngalo, póngalo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, 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 no Vamos, vamos, vamos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, vamos! Ahí va, ahí va. Bien, bien, bien. No ponen, no ponen. O al contrario. ¡Ey! Colóquenlo, tienen que hacer la torre. No la están haciendo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Pero lo pusimos! ¡Ellos hicieron la torre! ¡Ellos hicieron la torre! La victoria. Me amé, victoria. Aquí es el equipo de la victoria. ¡Bien! 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 Solo que me pareció que hubiese sido mejor que colocaran los vasos con la boca. ¡Lástima! Pero bueno. ¿Tengo unas palabras, por favor? Gracias a la atención que confié en nosotros. Aunque hubo una marufia ahí, de parte del staff. Pero... ¡Rayan! ¡Gracias, mi hermano! ¡Gracias, mi hermano! ¡Qué hermoso! ¡El sentirse de lo que hemos ganado esto! ¡Se lo dedico a él! ¡No puede estar en mí! Se lo dedico a él porque es a Profe Elmer. Por haber confiado en mí desde un principio, Profe Elmer. Al profesor Samuel Martínez. ¡Gracias por la conversación! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Qué guapino! ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡¿De dónde vienes?! ¿Y por qué me gritan hoy? ¿Eh? ¿Por qué me gritan hoy cipotas? ¿No es que ando mal yo? ¡Ay, tía! ¿Y qué le pasa? Que es que anda tan delicado, hombre. Tía, ya hace rato la estamos buscando. Y la otra también, hombre. ¿Y me andan buscando para qué hoy? ¿Ves? ¿Y esas gritazón y esas cosas? ¡Ay, no, mamayita! ¡Ay, tía! Es que nos dijeron que se había ido para la feria de Tegucigalpa y que no había aparecido. ¡Ay, mamayita! Si es que ayer la pasé pa' Changón en ese carnaval. ¡Eh! Vieran cómo me siento hoy ahorita. Bueno, ni tan rejuvenecida porque ando con un gomón, bicha. Quien quiera Dios, ¿verdad? Pero es que fui a ver a Lady Herrera hoy. ¡Ay! Hay tantas las canciones de ese hombre que me encantan a mí. ¿Y cuál te gustaba hoy? ¡Ay! ¡Ay, Tella! ¡Ay, a mí me encanta! Esa es la de las fantasías. ¿Y cuál es eso hoy vos, las fantasías? ¿Cuál es? ¡Ay, Tella! ¡Noches de fantasías! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡La que viví con ella! ¡Ay, de mis favoritas de mis playlists! ¿Y las tuyas? ¿Cuál es la tuya? La favorita es ese muchacho. ¡Ay, mamayita! A mí la que me gusta es la del viseyo. ¿La del viseyo? ¿Y cuál es eso hoy? ¡Ay, sí, tía, sí! Aquí es la que dice, ¡Pégame tu vicio! ¡Ay, sí! ¡El vicio de tus labios! ¡Ay, sí! ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Quisiera yo! ¡Tía! ¡Cálmese! ¡Ya! ¡Tía, tía! ¿Y la suya? ¿Cuál es tu favorita de Dierrera? ¡Sí, tía, sí! ¡Dígame cuál es la que le gusta! ¡Ah, ah! ¿Qué es esa la que le recuerda a mi tío Chendo cuando le pegó que había revolcado en el monte? ¿Se acuerda? ¡A dormir juntitos! ¡Ay, como antes! ¿Cuál, tía? ¡Dígame! ¡Ay, mamayita, mi favorita! ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Qué? ¡Ugh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ugh! ¡Quisiera yo! ¡No! 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 Agarre, con el que me agarre, mamá. Queremos ver de qué lado más caliguano esta noche. Cuando se llega allá, ¿se puede poner con la mano? No, no, con la boca. Jueces, por favor. Esto es de hombres. Uno. Así es. Uno. Dos. Yo le dirijo. Yo le dirijo. Aquí. Un, dos, tres. Vamos. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Excelente. Me encanta, me encanta el equipo de Sani, la verdad. Un gran equipo. Definitivamente muy coordinados. Muy bien. Vamos. Vamos. Ese, ese. Vamos. Muy bien, muchachos. Muy bien. Gran esfuerzo, Sani, gran esfuerzo. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, vamos a la pausa, cuartería. Qué relajo este. Discúlpenos. No estaba en el guión. Pausa comercial. Ya regresamos aquí por Telecadena con los del cuartos. Y sin querer tuve demasiado. Qué me llega la persona que está poniendo música hoy, viejo. Por fin. Buena música. Muy bien. Saludos para Kike. Saludos para Kike. Saludos para Kike. Que queremos. Que lo pasen. Que lo pasen, los vasos. Que lo pasen los preteadores. Trofeo campeón por favor. Trofeo medalla. Merecemos un trofeo. Después. Imagino que el orgullo que sentí ahorita de haber ganado. Sí. Aunque no fueran los mejores retadores. Por lo menos. Retamos a quien quiera aquí. Ya pues, ya. Para hacer ese juego. Sí, para hacer ese juego. Está bueno. Un reto, un reto. Está bueno. Está bueno. A ver quién lo quiere hacer con ustedes. ¿Por qué? Contra ustedes. Porque la verdad es muy difícil porque ustedes tienen química. Sí. Para jugar eso. Nuestros labios se compactan. Sí. Ahí como que están yuctapueso. 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 No de la forma que él quería. Sí. No de la forma que él quería. No me fijaba que el hombre maña siempre anda buscando buenos empleos. No. Se le busca la vida. Sí. Se le busca. Se le busca. Y aquí está lo que le pasó a el hombre maña porque donde está el hombre maña. El mal nunca daña. Tírate un paso. Tírate un paso. El hombre maña se conoce así. El hombre maña es barrigándose. Es huevón sin igual. El corrupto podrá vencer. Y va con su purito pa' fumar ¿Qué onda, Maika? ¿Qué es lo que se me va a dar? Buena vota No, es que se me va a dar bien Buena Señor Maña, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes Sí, buena Señor Maña, quiero ser puntual ¿Cuál es su profesión? Miren, buena onda, ya soy ingeniero Y tengo un doctorado en abogaduría ¿Me entiendes? Ingeniero y un doctorado en abogaduría Sí, y actualmente estaba sacando un curso de metalurgia Porque ahora me dedico a recoger latas ¿Me entiendes? Pero ahí vamos, ahí vamos La vida es así, aprendizaje ¿Usted habla otros idiomas? A huevo, sí, cinco para ser el exacto ¿Me entiendes? ¿Usted habla inglés? ¿Usted habla italiano? Espaguetini, betuchini Mamma mia, qué sabores ¿Usted habla portugués? Ronaldinho, Benzinho Roberto Carlos Ok, me imagino incluyendo el español Ya son cuatro ¿Y cuál es el otro idioma que usted habla? Miren, buena onda El que más me sale ¿Me entiendes? Que es caliche ¿Me entiendes? Cuando uno se riega en casaca ¿Me entiendes? Disculpenme un momento Disculpenme, ignorancia ¿A qué se refiere con el caliche? Ah, miren, buena onda Es difícil que usted me entienda ¿Me entiendes? Pero, ¿me entiendes? Lo que usamos en la Safari y yo Atari ¿Me entiendes? O Néstor Negativo, el metro ahí ¿Me entiendes? Una onda simple ¿Me entiendes? ¡Uh! Ah, perfecto Veo, señor Maña Que usted domina muchos idiomas Y veo que también maneja El dominio del lenguaje popular Eh, señor Maña ¿Usted sabe manejar vehículo? Mire, la verdad, compa Que yo aprendí Mecánico, pero automático No, no, pues Yo no, negativo, eh Porque yo me ponía A atravesar la troza de mi tío Ah, de la 09 aquí ¡Qué hubo! Ok, eh, señor Maña ¿Usted está vacunado contra la rabia? Nel, compa Negativo ahí Mierda de la uva Le tengo miedo ¿Tipo de sangre? Eh, bueno Muy bueno Buena onda Me dijeron que tengo sangre furiosa ¿Por qué entiendes? Ok, eh Bueno, señor Maña Este, vamos a proceder A ingresarlo a planilla ¡Neta ya de una sí! Eh, señor Maña Yo necesito una persona Así como usted Con sus características Una persona con su porte Una persona, eh Trabajadora Honesta Eh, una persona Capaz Nel, ya me convenció Yo acepto el trabajo Buena onda Ok, señor Maña Pero no estamos hablando ahí De cuánto le vamos a poner Ahí por medio ¿Entiendes? Porque yo no puedo Está mirando de groli ¿Me entiendes? Porque necesitamos pues Bueno, tiene moneda ¿Me entiendes? Porque la familia Y toda la onda ¿Me entiendes? Eh, en cuanto a su salario Señor Maña Usted no se preocupe Que aquí cuidamos muy bien A nuestros empleados Es buena onda usted Sí, usted tranquilo Sí, usted tranquilo Ahorita mismo Llamo a mi asistente Para que lo ingrese A Planilla Eduvina Venga un momento Por favor, Eduvina Dígame, licenciada Doble Villa Digo, doble qué Es usted Doble Villa Doble Villa Señor Maña Que le quede en la cabeza Guardadito Doble Villa Como tri básico Por favor, ingresenmelo A Planilla Señor Maña Con un salario Mensual De 50 mil Llampiras ¿Cómo? 50 mil Llampiras Para este vago Eh, eh Bájamele dos rayitas Tu falta de respeto ¿Me entiendes? Señor Maña Son 50 Ya digo Eduvina Señor Maña Por favor Déjeme yo Eduvina Por favor Haga caso A lo que yo digo ¿Está bien? Ok 50 mil Llampiras Y Ve a guinaldo Que sean 100 mil Para el señor Maña Chucha Coronamos La vuelta Eduvina Por favor No me dejes esto Bueno Acaso chavala Ok Está bien corazón Te amo Eduvina Te amo corazón Siempre linda Eh Es lo bello De trabajar así Vale Señor Maña Dígame ¿Está listo para trabajar? Déjamele con todos los poderes Maestro Anda vale ¿Qué hay que hacer? Desde este momento El trabajo es suyo Eh Váyase para el parqueo Allá voy a llegar yo Allá están mis escoltas Y Vamos a salir Sí va No Dele buena onda Lo que usted diga Sí Este Buena onda Chucho Vamos a salir a dar un par de vueltas Eh Solo para Más o menos Ver Cuál es su Teje y maneje Al volante Ah no Andamos recio ¿Me entiendes? Con la ramfla Aquí Ahí va a ver Qué pido Cómo es la onda Mientras que Cuando nos enrollamos Aquí Ni va a sentir Las curvas ¿Me entiendes? Eso es lo que me gusta Veo que no me equivoqué Al contratar Vamos a buscar la brosa Y le echamos el morolito A las llantas Para que quede Chulada ¿Me entiendes? Sí señor maña Proceda señor maña Yo ya Dele buena onda Estamos chequeando ahí Parebola Sí señor maña Tengo con vos No vuelvo a jugar Vos tramposo Mi perro Y vos quién sos El hombre maña Mucho gusto mi perro Dar los cuchillos perrín Ulises 38 perro Y vos qué ¿Qué pingués aquí? Perro yo aquí Chambeo ahora ¿Me entiendes? No son nuevos empleados De esto Yo voy a manejar Estas trocas ahora Perro y qué pedo ¿Cuánto vas a ganar aquí? Es ahí relajado Si cuantas mil baritas Para comer todo el año Pura envidia La tuya Y habló con el licenciado Doblevía Sí Buena onda el maestro ¿Para qué? De una me contrató Perro y qué Tuvo que dar Para entrar aquí Bueno yo traje el currículum Con razones Es fácil Pero Viene el licenciado Doblevía Viene el licenciado Doblevía Saludos uno ahí Carlos qué tal ¿Qué tal? Vamos a salir a dar una vuelta Con el hombre maña Es un nuevo chofer personal ¿Ok? Ya saben De qué De ahí milico Buena onda No me está troca Está socadita maestro Buena onda Con todos los poderes Me encanta Me encanta Que le guste Y mira aquí este timón Ya lo voy a probar Ahí está Ya quedamos una vuelta Furiosa ¿Entiendes? Así es Lo quiero ver en curva No y los cambios Le entran al tuani ¿Entiendes? Sí es que lo tengo sedita Sí Se nota Se nota Buena onda La inversión La que tiene ¿Entiendes? Yo le doy mantenimiento Todos los meses Ah no Así no va a durar más Entonces la chamba Va a estar fija ¿Entiendes? Porque yo tengo que andar La troca pulida ¿Entiendes? A mí me gusta que dure Ah bastante No esta onda No lo manaje Maltrátelo ¿Entiendes? Mire Tú a mí te trocan Sedita ese motor Me gusta Me encanta Cómo agarra la palanca ¿Verdad muchachos? Sí Excelente No hombre Que el material Que tiene el cabón Es bien Furia ¿Entiendes? Sí 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 No 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 Se nota de verdad Me gusta la suavidad Con los que mete los cambios Sí Ah no Que le puedes ver tú Con la caja ¿Me entiendes? Está donde para No Deseado Sabe lo más importante Que se nota Que la sabe agarrar Ah sí 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 Muy bien O sea se nota Que es experto Porque la palanca es chiquita Ya me paga uno Con una grande Está donde es Furia Que para atrás Este medidor Este el aire Este cuanto está enfriando ¿Me entiendes? Imagino que va a meterla doble Fenomenal ¿Sabe meterla doble? Ah sí hombre Cuando va a la cuesta Uno tiene que El 3 cabello Tiene los candados En automático Dice aquí en el manual ¿Pero no le cuesta? No hombre De una le entra Ah interesante A veces a mí me gusta Cuando Hacen Pedazos Las cajas No me dio A esa troca Va a volar Con nosotros Buena onda ¿Me entiendes? Sí 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 Yo me imaginé Veo que usted Es un experto Al volante Señor Maña Ah no A esa onda Yo le hago Furia Sí me queda claro Señor Maña Quiero confesarle algo Dígalo con todos Este señor Maña Este me gusta No me Que pedo Como usted Señor Maña Venga para cosas No me Espere En buena onda Está con más cosas laboral ¿Me entiendes? Señor Maña Tranquilo Solo quiero decirle Que usted Puede ser Gerente De esta empresa Señor Maña No me gusta ganármelo puesto así ¿Me entiendes? Ay señor Maña No siente como usted No, está malo el aire Va a atabona Está fallando Ay señor Maña ¿Qué le pasa alí? Está como Compulsionando ¿Me entiendes? Yo desde que lo vi Señor Maña Que entró usted Uy mi perro Usted es infiltrado Y es trifásico Ay señor Maña No lo entiendo Pero lo que sí Es que usted está bien rico Y yo dije Ay señor Maña Usted a mí no me engaña Rico ha de estar Y lo quiero comprobar No me li que pedo Yo mire Mantenga distancia laboral conmigo ¿Me entiendes? ¿Cuánto? Dos cuartas No mi buena banda ¿Qué pedo con usted? Pongas el vivo Pongas el serio Señor Maña Solo quiero decirle algo Venga 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 ¿Qué le pasa al calor frío? Señor Maña Yo le estoy escuchando Muy de cerca Ay señor Maña Pero ¿Qué pedo con la chavala? No es que decaída Que buque Ay señor Maña Le cuento Ella Ella Es mi mejor amiga Ella es mi confidente Y ella sabía Desde que yo era Ay no Compa Mira es buena onda Y le voy a decir Salve compadre ¡Señor Maña! Salve compadre ¿Cómo pasa de la comida Olada y calladita? ¿Me entiendes? Señor Ma ¡Tamaquia o es loca! ¡Señor Maña! ¡Señor Maña! A mí nadie me desprecio A mí nadie me desprecio Muchachos No dejen que se vaya El hombre mal Tráiganmelo ¡Tráiganmelo! Sí jefecito No se preocupe Aquí lo detenemos Bueno mis querrines Safari Yo me la toque ¿Qué te pasa loco? Calmate loquera Con la onda Qué raro Quíteme que das Sí No hay que haber sido Todo va a estar bien Mi rey Todo va a estar bien Calmate loco Me estás tocando Qué raro Vos también Calmate loco Cállate a escuchar Mirame loco Me acaban de dar una llamada Y me dijeron Que vos vas a tener que hacer horas extras Venga Mi príncipe Esperate La onda ¿Qué pasó? Relájate ¿Qué pasó? ¿Querés bailar conmigo? ¿Qué es la onda? Esperate Yo ahí adentro no entro Está fea la onda No marcaste tarjeta Papito No marcaste tarjeta Yo ya no trabajo aquí No va Esperate Esperate ¿Qué es lo que era la de usted? Buena onda Esperate Le voy a decir una onda Esperate Soltame Mira Yo lo que le quería decir A vos y a vos Mira que es buena onda Esperate Calmate loco Calmate Esperate Le voy a poner la queja a mi mamá Esperate Buena onda Mira Soltame Buena onda Te lo estoy diciendo de buena No me quiero poner violento ¿Me entiendes? Ma Recordá Que donde está el hombre maña El mal nunca daña A mi es que me va a dañar Esperate Dame Que es lo que era la de usted Loco Hombre maña Ya llegó Con sus mañas Para joder Es huevón Sin igual Al corrupto Podrá vencer Y va Con su purito Para fumar Bien Bien Ahí estaba el hombre Muy bueno El hombre maña Muy bueno Muy bueno El hombre maña Pero yo lo hacía con gusto Elmer ¿Sí o no? No Sí Sí me decía La necesidad La necesidad Perrito Lo mismo que le pasó a la hombre maña La necesidad Brava Me decía Elmer Elmer Es que yo te necesito Necesito que estés a mi lado Lo peor que el jefe de él No era yo ¿Ah? Era Dave Man Saludos para el finado Vamos a la pausa Ya regresamos Con los del cuarto Cuartero Así es Cuartería No le cambies a Telecadena Porque en un momento Regresa a esta locura Con estos locos Obviamente La cuartería más grande de Honduras Los del cuarto Por Telecadena Piénsalo Piénsalo Es tu vida Y si dicen Teoría ¿Cómo se le está pasando? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Nosotros nos alegramos muchísimo Por eso continuamos Llevando de la alegría Hoy domingo El cuartero ahorita recibió Como abre un play ¿Va? Ah sí Me encanta Me encanta Todo bien ¿Todo correcto? Y yo que me aleja Demanias Muy bien Luisito Estuve cumpleaños Cumpleaños Ya había Hace rato No me pararon bola Ah baby Birthday to you La bala Salomón entraba Cuidado Cuidado La bala ¿Vos también? Tres, dos, tres Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Lo golpearon La bala, la bala La bala, la bala Ya, 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 ya Te queremos, te queremos Te queremos Al price Nadal Tendenhante el cuarto Vale ¿Va? ¿Va? Tendenhante el cuarto Ah, ya, 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 ya que tenemos de cuatro años. No, no, yo no quiero eso. Yo quiero que me oyeten. Mira, ¿quién es que te vienes al hospital? No. ¿Al seguro? No. ¿Al clipe? No. Mi amor. Tráeme al doctor Mendoza. El doctor Mendoza vino hace un mes. No importa, pero que no es bueno. Vamos a traerlo. Mi amor, vamos al hospital. No. Al hospital. No, llama al doctor. Mi amor, que me inieste, por favor. Mi amor, en seguro. En seguro. No. No. Está muy calenturienta. No. Vámonos. ¡Que no! ¡Que me estoy en casa, hijo de... Gracias por venir, doctor Mendoza. De nada, Arnold. Estamos para servirle. No sé, pero Patricia sigue bien mal y me preocupa mucho. ¿Y qué? ¿Cuáles son los síntomas que ha tenido últimamente? Ah, se los explico. Tiene mucha sudoración. Sí. Las piernas, los glúteos le duelen bastante. Se revuelca en la cama y le danse. Ay, mucha calentura. Lo peño. ¿Quién le pasa? El calor, el calor. De la entiendo. Ok. ¿Y quién más ha visto a su esposa? El mumero, el enfermero, el juguero. ¡Eh! Nadie, nadie más que yo. Absolutamente solo yo puedo ver a su esposa. Soy su médico de cabecera. Y puede ser peligroso. Pero que hace un mes que usted vino con cinco horas, treinta y nueve segundos y todavía sigue enferma mi Patricia. Tranquilo, hermano. Voy a pegarle una... ¿En qué me va a pegar? Entonces voy a proceder a chequearla ahorita en estos momentos porque... Vamos a ver... A mí no me gusta que estén encima de mí. Yo soy un profesional y sé lo que estoy haciendo. Y soy su médico de cabecera. Con su permiso. Ese es mi doctor Mendoza. ¡Qué bendición! Mi cama suena y suena. ¡Dónde está! ¡Dónde está Mendoza! ¡Mi padre! ¡¿Qué fue?! ¡¿Qué fue?! ¡¿Qué fue?! ¿En qué escucho gritar a Patricia? Dígame cómo está. Sea cual sea la noticia. ¿Está? ¿Está delicada? Está calenturado. Por eso grita. Porque está muy acalenturada. Tiene fiebre. No, no. ¿Dónde está en ti? ¡Ah! Porque hay un foco amarillo y hace mucha calor. ¡Ah! ¡Mirale pleno al aire! ¡No, no, 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 no! Tranquilo. Tranquilo. La tengo que estabilizar. Dos, tres. ¿Ok? ¡Cálmese! ¡Sí, oye! ¡Me la va a curar! Te lo voy a dar como nueva. ¡Vandresia! ¡Te amo, mi amor! ¡Vandresia! Mi cama suena y suena. ¡Aguí, augí, 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 augú! ¡Padre, enferme, augú! ¡Patre de mi amor! ¡Ah! ¡Es más! ¡Doctor! ¡Doctor Mendoza, doctor! ¿Qué pasó? ¡Agua! ¿Agua? ¿Qué escucho? ¿Qué tal? ¡Agua, agua, agua! ¡Agua! ¡Agua! Doctor, estás amando a Bucu, a Chelo rescatemos, mi amor. Ya que, Eduardo, estoy aquí con la esfera del dragón. Pero estoy haciendo lo posible. Yo lo voy a recuperar. No, dony, ¿por qué estás de nuevo? Ah, ¿por qué? ¿Usted sabe qué? ¿La está operando? Yes. Yes. ¡Patricia! No, 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 no. Va a estar bien. 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 Sigo, sigo. Chelo. Mi cama suena y suena. Mi Patricia, Dios mío, mi Patricia, mi única mujer fiel que he tenido en toda mi vida. Doctor Mendoza, dígame lo que sea de mi esposa. Hermolfo, necesito llamar a un colega. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Pero usted es el doctor. Sí, sí, sí. Pero yo entiendo el mal del chocococo y esa cosa no la entiendo. ¿El mal del qué? El chocococo. Es una nueva enfermedad. No, doctor. Vamos a llamar al colega. Es buenísimo. Usted no se preocupe. Ya va a ver. Aló, doctor Chiriflay. Doctor Chiriflay. Sí, sí. Su colega, el doctor Mendoza. Mira, necesito que se venga inmediatamente donde estoy yo. Sí, yo le voy a mandar la dirección por Waze. Sí, sí, sí. Una paciente. Acalentoradísima. Dígale los síntomas que al tiempo. Sí, está ardiendo, doctor. Ah, mira cómo arde, doctor. Está en fuego. Sí, doctor, está muy mal. Muy mal. Muy mal. Sí, necesito que se venga ya. Sí, sí, por Waze, doctor. Yo le pago el taxi. Ay, no se preocupe, doctor. Yo le pago todo. Yo le pago todo. Ah, doctor, dice que es buena gente. No va a cobrar nada. Qué buen, doctor. Sí, doctor Cherryfly. Aquí lo espero. Perfecto. Mi patria, doctor. Mi patria. Mi patria. Mi patria. Que me llena. Sí, 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 sí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Doctor Mendoza no viene, doctor. Qué raro. Él siempre es bien puntual. No sé quién es. Y Patricia está sola en el cuarto, doctor. No tarden venida. No tarden venida. ¡Mire, el doctor Cherryfly! ¡Doctor, pase adelante! Doctor, bienvenido. Buenas. Doctor, pase adelante. Todo bien. Arnulfo. ¿Eh? Y él es el doctor Jenniferfly. ¿Y? Y usted es el doctor Jenniferfly, el que va a curar a mi esposa. Sí. Ese soy yo, especialista en quitar todo tipo de calentura. No se preocupe. Ella está en buenas manos. Procedo a curar a la enferma. Si, doctor, yo la acompaño. Se me queda ahí, por favor. No me gusta que estén encima de mí cuando hago mi trabajo. Yo soy profesional. Sé lo que hago. Sí, sí, sí. ¿Él sabe lo que hace? No se preocupe que la voy a dar como nueva. ¿Qué? Sí. Y está en buenas manos. ¡Ey! Arnulfo. Está en buenas manos. Sí, pero ahí está. Él no parece doctor. ¡No! ¡Si es doctor! ¡Si es doctor! Pero más se parece... Alberelli. No, pero está en buenas manos. ¡André! Todavía no ha visto la vacuna. ¡Ah! Reganés, ahí estaba Arnulfo, el cuernudo. Arnulfo sí es guilada. Y hablando de doctores, le dijo una vecina a la otra. ¡Ey vecina! Le dice... Anoche le dice... Di que salió, le dice un doctor de su casa. Y que yo sepa, usted no está enferma. Vino la vecina enojada y le dice... ¡Ay vecina! ¡No debería meterse en mi vida! Le dice... El otro día en la noche, yo vi saliendo, le dice a un soldado de su casa. Y que yo sepa, no estamos en guerra. ¡No! 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 Están metiendo en la vida, gente. ¿Qué dice, Cuartero? Y me parece un chiste muy malo. Ustedes se rieron, pero no me gustó. ¡Uuuu! ¡Manchiste! Es que yo no... Es que yo... Saludos para Jerónimo. Jerónimo es el que siempre me cuenta estos chistes. Que es el novio... ¿Quién es Jerónimo? Es el novio de la productora, de la directora del cuarto. ¡Ah! De Zambrano, de Zambrano. Él es de Zambrano. Sí, es de Zambrano. De Zambrano. Saludos para él, para Jerónimo. Saludos para Jerónimo. Saludos para Jerónimo. Hoy domingo ya la va a venir a traer. Un autor siempre. Pero viene un caballo ahí. ¡Uy! Viene un caballo. Viene un caballo. Y viene... ¿Cómo se llama? Con los cosos de los tambos de leche, eh. ¡Uuuu! ¡Que huele, chera! ¡La leche, doña! ¡Pero me le saco los pelos! ¡Venidia! ¡Vamos a la mesa, Cuartero! Así es, Cuartería. Ya regresamos por Telecadena con los del cuarto. Muchísimas gracias por continuar disfrutando con nosotros esta noche de domingo. Pero, señores y señores, mis niños y mis niñas, como todo lo bueno tiene su final, nosotros también, ¿verdad? Bueno, de verdad queremos agradecerle, mi querido Cuartero, a toda la gente que se ha reportado con nosotros en las redes sociales. Les ha gustado mucho, los comentarios son muy buenos. Y todavía, ¡ojo! Que la etapa buena del programa, La Real... Ya viene, ya viene. Ya viene. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! No vamos a despedir a todos. ¡Vamos a la que uno! ¡Vamos a la que uno! ¡Vamos a la que uno! ¡Felicidades! ¡Todos! ¡Felicidades! ¡Sammy, Elmer! ¡Papá! ¡Que le tiran a Jean Paul, que le tiran a Bimbo! ¡Papá! ¡Los de deporte! ¡Es que tenemos a las estrellas! ¡Cuál Messi! ¡Cuál Messi! ¡Esta zurda! ¡Esta zurda! ¡Qué gloriosa! ¿Y sabes que me dijeron? Que no iban a vetar el estadio y que no iban a permitir que llegara toda la cuartería. ¡Ay, Dios mío! ¡Mamá! ¡La diferencia de Juan Carlos Pañéa Chacéa! ¡Como siempre, Juan Carlos, por favor, grábenos aquí! ¡Sí, sí, sí! Juan Carlos, para vos. ¡Deja de mover tus redes! ¡Deja de mover tus tentáculos! ¡Tranquilo! ¡Cálmate! ¡No vas a dejar que llegue la afición de los del cuarto! ¡El bueno era el hermano! ¡El bueno era el hermano! ¿Qué es lo que ibas a decir? El bueno era el hermano. ¡No! Solo quiero decirle, y que sea claro y contundente este mensaje, es para Jimmy Rodríguez. Yo te respeto por tu carrera como profesional, como periodista... ¡Como eso nada! Pero no te respeto como futbolista, Jim. No te respeto porque no te conozco. En mí hay una trayectoria, aunque sea fui a los entrenamientos una vez de Motagua. Y ganaste un premio del Congreso Nacional. Pero fui, pero fui. Es más, he sido goleador de las potras del barrio. Tranquilo, Elmer, Elmer, Elmer. He jugado en los mejores campos. Jugué en el Chile, jugué en el campo Iberia. He jugado en tantas millas procléticas. Fui también, estuve en el Chaday, si no me acuerdo. Sí, en el Chaday también estuve. Bueno, he participado en tantas potras como goleador, como defensa, como lo que sea. Tengo una carrera que me avala como buen futbolista. Así que, Jimmy, estás fuera. Hijo de mi papá. Va mi mensaje. Va mi mensaje para el muchacho de allá, de Siguatepeque, de Cehuaca. ¿Quién? ¿El muchacho de Cehuaca? Esta noche. Relly. Mira, Relly. Te voy a decir una cosa. No es lo mismo contar historias de fútbol que hacer una historia en el fútbol. Aquí, escuchen esto. Aquí tiene usted, Relly, señor Maradiaga. Y no es que lo esté defendiendo, no es mi novio. Pero le estoy diciendo, aquí tiene un hombre que jugó en reserva de Mutagua. Este hombre sí sabe de fútbol. Humildemente, humildemente. El hecho que tenga cinco años de no jugar fútbol, porque tengo mucho tiempo de no jugar fútbol. Relly. Lo siento, mi querido Relly. Es más, yo dos puntos hacia más alto. Y no es Orlando Ponce. ¿Va? De esta manera fuerte. Despedimos los del cuarto. Este domingo, gracias por acompañarnos. Nos esperamos el siguiente. Con más locura, solo aquí en los del cuarto. Por Telecadena. Recuerden comer muchísimas frutas y verduras. Cuidarse mucho. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao. 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 Chao, chao.